No hay profundidad por esa banda, la banda de la derecha en relación a su ataque, entonces van a buscar ya sea por el centro o darle otro sentido. Lo pide García, sin embargo el trazo largo, balón al aire, balón de nadie, no alcanza Gallego. Si esto en los pies del monstruo que sale, ahora sí jugando. Aquí está la repetición, se trata de Cristian Gordillo finalmente, que hace bien el movimiento, él está en el medio campo. Llega muy bien por sorpresa, Jesús le gana a la espalda de los defensores, va bien el balón.